Esta mañana Chile amaneció consternado por el potente sismo de 8,2 que estremeció el norte del país. El epicentro fue frente a la costa a unas 61 millas de la ciudad de Iquique. Luego de emitir la alerta de tsunami, las autoridades la cancelaron hace algunas horas. Se cancela en todo el país la alarma de tsunami en todas las localidades de nuestro país. Por lo tanto, ya todas las personas que estaban en las últimas seis localidades, en los lugares donde se habían evacuado, pueden comenzar a volver a sus domicilios. Mientras muchos residentes lograron salir ilesos, otras personas no corrieron con la misma suerte. Hasta ahora se reportan seis muertos y varios heridos. Más de 900 mil personas tuvieron que ser evacuadas y muchas pasaron la noche en casas de campaña. Terrible, a mí mi casa del muro se partió entero, adentro todo mi casa, encima aquí abajo está hueco, terrible. Tras el sismo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe en Arica, Parinacota y Tarapacá. Se han tomado las medidas necesarias para proteger su vida y los bienes de las personas. Luego, la mandataria viajó hacia la región afectada, donde se reunió con los comités de emergencia para hacer una evaluación de los daños. A través de una carta dirigida al cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, el Papa Francisco envió un mensaje al país en el que decía El Papa se declara hondamente apenado al conocer la noticia del sismo que ha ocasionado víctimas y heridos, así como daños materiales y cuantiosos desplazados en ese amado país. Por tu medio, deseo hacer llegar a todos los chilenos mi cercanía y sentido afecto. El pontífice también pidió por las almas de los fallecidos e hizo un llamado para que las instituciones civiles y personas de buena voluntad se solidaricen con los damnificados. Ante la falta de luz eléctrica, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, informó que comenzó a enviar 400 megavatios de electricidad al norte de Chile a través de la provincia argentina de Salta. El sismo también causó daños en el sur de Perú, dejando viviendas destruidas y un saldo de nueve heridos. Desde 1973, más de una docena de terremotos de magnitud 7,0 y más han sacudido a Chile. El más reciente fue en 2010, con magnitud de 8,7 y dejó alrededor de 500 víctimas fatales.